Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato, los dejo fríos como si fuera hielato, hielato, hielato Ando en modo rush, veteranos en el plato, casi no ocupo balas y usar bien el aparato En clasificatoria la vida se la arrebato, con puro cabecero ya me acusan de maltrato De Venezuela el chamo, muchos ya saben su historia, salió de su país pero lo lleva en la memoria A su corta edad ya tiene buena trayectoria, encuéntralo en pique y no tendrás escapatoria Si hablamos de humildad Donato bien la representa, por eso su comunidad cada día más aumenta Ayudo a sus amigos y con eso te das cuenta, que los pies en la tierra es lo que siempre representa Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato, los dejo fríos como si fuera hielato, hielato, hielato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato, los dejo fríos como si fuera hielato, hielato, hielato Cuida tu cabeza, está activo el preciso en mira Con la escuadra que cargas ves como muchos se viran Si piensas que tú puedes la cabeza te delira Lo topas de frente y la cámara se te gira Si los miras en tabla no te metas si no puedes La escuadra que tienen, la escuadra que todos quieren Anda con Héctorino y Yankee cargan los poderes Si te atraviesas con ellos de frente fácil mueres Cuando suena boom boom quedas on the floor Arrasa con todos porque parece temblor Nadie le rushea se les apaga el motor Con un preciso al cráneo siempre en modo cazador Cuando anda con el UI ya sabes que es la que hay Puro tiro a la cabeza y al lobby te vas de ray También anda con Antronics y si se mete sniper No tienes salida tú no puedes escaparte Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato Yo no soy novato, les entra el miedo cuando escuchan de Donato En las partidas el mayor asesinato Los dejo fríos como si fuera gelato, gelato, gelato A la J de FW En la voz Dime Luigi Music Otra más Yeah Hola a todos Hola a todos Gracias.